Bueno, aquí estamos, vamos a comenzar a grabar lo que es Bueno, media botella, más de media botella de whisky aquí ¿Te la vas a beber? Un botella de whisky Half bottle of whisky Bebetelo I'm gonna drink it, un salveado 40 degree alcohol Come on, man With this motherfucker here Vaina nuestra, patrocineta vaina Esto es algo increíble Miren como se la va a beber sin despegarsela Sin montaje Vamos a hacer algo Me está dando el chungo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Mira la cámara y dile algo I'm going here He's drinking water I can't drink it all Glad it's hot, nigga